La transformación pacífica del país La transformación pacífica del país Por parte de Morena, hemos visto el ataque fuerte en contra de Claudia Sheinbaum Y ahora que el secretario de Gobernación, Adán Augusto, anda subiendo en las encuestas Empieza el ataque en contra de él Y es evidente, los tres candidatos más fuertes Claudia Sheinbaum, el canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Gobernación, Adán Augusto Están por encima de todos los candidatos de la oposición Y ahora con este video quieren atacarlo Y ojo, porque dio un comunicado De manera urgente el día de ayer Para deslindarse de todo esto Y aunado a ello también, los tres futbolistas que salen aquí Dieron su punto Y también, el por qué hicieron esto Pero como ya acostumbra la oposición Buscar la manera de querer atacar Y como buenas carroñeras, las dos Mariana Gómez del campo ¿Cuánto les habrá pagado a futbolistas para apoyar la campaña ilegal de Adán Augusto? Estoy segura que ni lo conocen o como dicen los chavos, ni lo topan Todo mal Y sale la carroñera número uno Que dice ser la que está delante de la oposición Pasaron del gusto al disgusto con Adán Augusto Fíjense Solamente por esto Y ahorita nos vamos a ver Qué es lo que salieron a decir estos tres futbolistas Y sobre todo El secretario de Gobernación Por esto Empezaron Simplemente A hacer de las suyas Pablo Luna, que estés muy bien Secretario Adán, ¿cómo estás? Soy Giovanni dos Santos Y estoy muy a gusto con su amistad Le mando un fuerte abrazo Amigo Adán Augusto, te quiero mandar un fuerte abrazo Desearte todo lo mejor para este año Cuídate mucho Que vayan cosas muy fregonas Saludos Adán Augusto, ¿cómo estás? Te mando un saludo Siempre vamos a estar a gusto contigo Tu amigo Pablo Luna, que estés muy bien Secretario Adán, ¿cómo estás? Soy Giovanni dos Santos Y estoy muy a gusto con su amistad Le mando un fuerte abrazo Pero fíjense ustedes Aquí las cosas como son Y aclarar El mismo Giovanni dos Santos Salió a decir comunicado Aquí se los presento rápidamente Está circulando en redes sociales Un video en donde aparezco Enviando un saludo personal Que me solicitaron por medio de un amigo cercano Ha sido parte de mi carrera Compartir amablemente este tipo de saludos Con mis seguidores Y amigos que me lo solicitan Aprovecho este medio para deslindar mi imagen Y cualquier mal uso Que se le esté dando A este video que circula en redes Haciendo hincapié Que no fue realizado como parte De alguna campaña O algún fin De apoyo político En particular Muchas gracias y saludos Y qué bueno que lo aclaran Y sí Porque estos señores En su desesperación de querer Simplemente desbancar A los candidatos de Morena Van a utilizar Todo Sale el mismo Braulio Luna Comunicado para la opinión pública Y comenta lo siguiente Aclarar Fíjense ustedes Que el video que está circulando En redes sociales En el cual Suponen o aseguran Que estoy haciendo campaña O proselitismo Me fue solicitado De manera privada Por un amigo Con la intención exclusiva De felicitar Al señor secretario Por su cumpleaños Hacer un juego de palabras Y listo En ningún momento Ha existido la intención De ninguna de las partes Para sacar ventaja O hacer algo indebido Lamento el malentendido Buen día Braulio Luna Y fíjense Porque se encargan Simplemente De utilizar estos videitos Los juntan Y dicen La están haciendo Ya campaña en contra De la oposición Y a favor de Adán Augusto Por favor El mismo Miguel Layú No creía necesario Probar lo que es lógico Pero ante los ataques Recibidos Quiero dejarles Diferentes mensajes Que mando A mis amigos Conocidos Cuando me lo solicitan Todos con una misma Estructura Yo soy una persona A la cual No le gusta La política No veo noticias Punto Y aquí Las pruebas De Miguel Layú Porque no es el único Video Lo lanza Al quien se lo solicite Y aquí se los dejo También Hola Alfonso Feliz cumpleaños Espero que la estés pasando Hola Alfonso Feliz cumpleaños Espero que la estés pasando Muy bien Y bueno Quería decirte Que no voy a poder Acompañarte Por allá Por Córdoba En tu fiesta Porque bueno Ando aquí Entrenando con el equipo Preparándonos Para el próximo partido Pero te mando Un abrazo muy grande Pásala muy bien Disfruta mucho Tu día con tus amigos Y con tu familia Y que sea un bonito Cumpleaños Cuídate mucho Hola Luis Chávez Solamente quería Felicitarte por tu cumpleaños Desearte todo lo mejor Que la pases de maravilla Y espero que también Hayas pasado una feliz navidad Y todo lo mejor Para este próximo año Fuerte abrazo Crack Hola Diego ¿Cómo estás? Espero que muy bien Oye Tu tío Tony Se le olvidó Por aquí En mi casa La camiseta de México Firmada Así es que Pues bueno Regáñalo Pero para que sepas Que te la mandamos En cuanto regrese Tu tío del viaje Para que la tengas Por allá contigo Te mando un abrazote Feliz año Hola Antares Espero que estés muy bien Quería mandarte Un fuerte abrazo Y agradecerte Por todo el apoyo Que siempre Nos brindas Y que particularmente También Así es que nada Un beso grande Y espero que estés muy bien Fuerte abrazo Cuídate mucho Cuídate Pues ahí está Para que ustedes vean Que los futbolistas Simplemente realizan Saludos A la gente Que se lo solicita Aunado a ello Y es muy importante Porque la oposición Va a utilizar todo Para querer descarrilar A cada uno De los candidatos Por parte de Morena Mejor posicionados Que ellos Y ante ello Y ante la forma En como se está manejando El Instituto Nacional Electoral Y también El Tribunal Electoral Del Poder Judicial De la Federación Que hasta De manera Increíble Una caricatura Les ha causado Pánico El mismo Secretario De Gobernación Adán Augusto Comenta lo siguiente En sus redes sociales Estos son los tiempos De acompañar Y consolidar El proyecto de nación Aunque agradezco Algunas muestras de apoyo Que he recibido En estos días En varios estados De la república Considero oportuno Dar a conocer El siguiente comunicado Y aquí se los muestro Señores Porque Hay que aclarar Las cosas Para que no haga De las suyas Y lo quiera tomar Simplemente El INE Para poder atacar Esto fue todavía El día de ayer A las y los Ciudadanos mexicanos En semanas recientes He tenido conocimiento Que en diversos puntos De la república mexicana Se han expresado Muestras de afecto Y solidaridad Con mi persona Las cuales Invariablemente Agradezco Y respeto Como parte Del ejercicio De los derechos Político-electorales Y a pesar De que Ya ha dado aviso Y presentado Deslindes A la autoridad Considero necesario Reiterar Lo siguiente En el marco Constitucional y legal Que nos rige Actualmente Existen una serie De limitantes Y restricciones Cuando se trata De comunicar apoyos A algunos funcionarios Públicos Como es mi caso Como actual titular De la Secretaría De Gobernación Me encuentro Obligado No solo A respetar El marco Normativo Que rige Mi actuar Sino también Debo velar Por su cumplimiento Y hacer velar Las normas Que se encuentran Vigentes Es por lo anterior Que por este espacio Les invito Y conmino Amable y respetuosamente A que en el ejercicio De derechos Políticos Electorales Se observen En todo momento Los plazos Y términos Que la legislación Aplicable Dispone En particular Aprovecho 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 esta comunicación Para exhortarles A que no se difunda Mensajes o propaganda Que se haga Uso de mi nombre Imagen o cargo Público En redes sociales O cualquier medio De comunicación O difusión Dado Que actualmente No nos encontramos En los tiempos Señalados Por la norma Para ello De nueva cuenta Agradezco Y valoro La libertad Con la que Las personas Ejercen Sus derechos Político Electorales Pero también Es necesario Cominar A la ciudadanía En general A que esos derechos Se ejercen En los espacios Y tiempos Que señalen Las normas Gracias Atentamente Adán Augusto López Hernández Y sí Hay que tener Mucho cuidado Ante esta Situación Que se está Presentando Porque todo Van a querer Utilizar Para poder atacar Y es evidente Lo desagradable Es que podemos ver Como estos miserables Hablando De la oposición Claro Y de sus Aspiraciones De los candidatos Si pueden estar Diciendo Que quieren ser Presidentes De la república Los medios de comunicación Los andan aplaudiendo Andan Punto por punto Reconociendo Cuáles son Sus virtudes Y ahí si no dicen Nada ¿Verdad? Pero bueno Ahora la oposición Se hizo De este videíto Que ellos compilaron De tres futbolistas Para poder atacar Ya los tres Se deslindaron Dieron el porqué Como felicitación De su cumpleaños Que acaba de pasar Y también lanzaron Un comunicado El cual pues también Se los acabo De leer Giovanni Dos Santos Braulio Luna Y también el mismo La Jun Miguel La Jun En sus redes sociales Desmintiendo Toda esta situación Porque ha sido También Miren Ya solo Quieres escribir Por escribir Y no probar Aquí te dejo el video Que no quieras Compartir Porque sabes Que son mentiras Tus palabras Donde Donde hago uso De un eslogan Cobarde es acusar Sin hechos Y muestra el video Que le mandó Adán Augusto Y así Como puede ser Estos ataques Te invito a que subas El clip de mi saludo Y me indiques Donde hago uso De un eslogan Vergüenza te debería dar Asegurar algo Primero velo Y aquí te espero Aquí A esta Miren ustedes Persona Que empezó a atacar En las redes sociales No hombre Que triste que tengamos Que caer en eso Mucha gente quiere Videos de gente Que sigue O admira Yo incluso he solicitado Para mis amigos Pero pues creo que Tendré que seguir Los pasos De Franco Por eso Franco No graba videos Pues es que todo Lo que hace Esta oposición Es con el fin De Atacar La carroña Es su Ahora si que su pan De cada día Pueden dudar Pero para asegurar Hay que tener Una investigación Es como si mañana Me piden un mensaje Para Raúl Guzmán Con todo respeto Ni idea Quien eres Hasta hoy Solo me pasaron El nombre Y por eso Expliqué Que mierda Tener ahora Que pedir Nombre y apellido Y googlear No hombre No hombre Y todo esto Ha sido Un escándalo Y que bueno Por parte Del secretario De gobernación Y también De los jugadores Que salieron A aclarar La situación Nos vemos En una siguiente Emisión Señores Que sigan Pasando un agradable Día Servidor Irmón Rodríguez Transmitiéndoles Desde su canal Recuerden Estamos en busca De la información Para esta Cuarta transformación Nos vemos Hasta la próxima Escuchen Señores